Eh, voy al primero técnico A nuevo está el Alex Alex, no corre hasta acto No he calentado, tío Eh, está el Chusky, corre más Ok 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 ¡Gracias! ¡Venete a la bici! ¡Yo ya lo estoy! ¡Más pedales y menos brugales! ¡Yo soy de Keller! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Río! ¡No me dejes! ¡Para que te dé tiempo a secarte, joder! ¡Muy bien! ¿Se me va a hacer ruitos, eh? ¡Gracias! ¡Gracias!